¡Hey Watapex gente! ¿Cómo están? Hoy les traigo el tutorial de cómo obtener zona de energía, la habilidad definitiva de Towa, la cual sirve para regenerar vida y en realidad es muy sencilla de conseguir. Solo deberemos acabar la historia principal, no importa en qué rango, y una vez hecho esto, nos vamos a la tienda de habilidades, la cual se encuentra en la zona de tiendas, ahí donde está el monumento de nuestro patrullero. ¡Y la compramos! Si no mal recuerdo, la habilidad costaba 5.000 o 50.000, pero en cenis, por lo que al acabar la historia podrán comprarla sin problemas. Bastante fácil de obtener esta habilidad, pero si no han completado la historia entonces tratarán un poco. Sin más, soy Roscalli y nos vemos a la próxima.